¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué traíamos? Trajimos el cajón de juguetes. Bueno, tenemos nuestros cajones de juguetes, ustedes también en sus casas. Vamos a hablar de los juguetes que tenemos cada uno. ¡Qué bueno! ¿Y con qué jugamos cada uno y cada una? Vamos a empezar también, hay una lámina en el cuadernillo. ¿Qué pasó? Acá tenemos el cuadernillo. Sí, podemos buscar, busquen en sus casas también y si no, buscan en... Página, página, señor Mechi. Busca, no me acuerdo la página. La buscamos, mirá. Pero bueno, la buscamos. Y si no, igual tenemos la imagen grande. Tenemos, tenemos... ¿En el cuadernillo está? Está acá, la buscamos. Muy bien. Ahí nos acompaña la imagen. Ahí está, tenemos la imagen. Uy, hay de todo acá, señor Mechi. Mirá. ¿Qué vemos en la...? Un montón de juguetes. El dinosaurio, una pelota, autitos, camioncitos, bicicletas, muñecas, ositos. Y pregunto, ¿quién juega con cada cosa? A ver, ¿quién juega con cada juguete? ¿Qué les parece? ¿Ah, de los nenes y las nenas? Nenas y nenas, ¿con qué juega cada cosa? Yo diría que todos juegan con todo. A ver. Perdón. Porque ya no habíamos hablado. ¿Abro el cajón, el cajón de juguetes? Porque lo habíamos hablado también, que no hay juguetes ni de chicos ni de chicas. Ah, ahí está. ¿Se acuerdan que veníamos? Eso lo habíamos hablado. Era trampa, señor Mechi. No habíamos hablado ahí. Yo estaba hablado ahí. Bien, tenemos pelota. ¿Quién juega? Nenes, nenas, el que quiera. A ver. En una época, antes, se pensaba que solamente los chicos podían jugar a la pelota. Y estaba mal visto que las chicas juegan a la pelota. Sí, era... A la pelota. Ahora hay equipos de fútbol de mujeres, seleccionados. Antes, si veías a un varón que andaba... Préstame. Préstame. Si veías a un varón jugando con muñecas. Antes, ¿cómo era? Antes no era normal. Antes, por ahí... Antes lo burlaban, le decían cosas. Y ahora, si tenés ganas de jugar con una muñeca, podés jugar con una muñeca tranquilamente. Y si venía una nena con el cajón de herramientas, también. En mi época le decían, en mi época le decían, varón, nena. Y ahora nosotros venimos hablando de que cada uno, cada nene, cada nena, todos podemos elegir, en este caso, a lo que podemos jugar. Que lo importante es el derecho a jugar y que podemos elegir y que somos libres de elegir, nenas, nenes, lo que quieren hacer con lo que quieren jugar, a qué juego quieren jugar. Claro. Eso es lo importante. Lo importante es que podemos abrir puertas, ventanas de la imaginación para jugar y ser lo que nosotros querramos. Qué divertido. Ah, eso nos estás dando un dato. Ahí nos está tirando, mirá, un centro, un centro. Me tiró un centro a la señora Mechica. Pasala, 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 pasala. Tomá, Tomá, Reneto. Tomá, Reneto. Tomá. Te la iba a cabecear, pará. Sí. Te la paso, ¿querés cabecear? Bien. Ahí va, ahí va. ¿Talí más? ¿Verdad, verdad, verdad? No quise la tinta. Está bien que soy petiza, pero está. Pero ahí viene el cabezazo, no, claro. Un centro a las serpientes, decían en el fútbol. Bien, ¿qué les parece si entonces nosotros jugamos, abrimos, hacemos viajes? Las puertas de la imaginación. ¿A vos qué te gustaba jugar, señor? A mí me gustaba jugar a la mancha. Yo jugaba mucho con mis amigos del barrio. Sí. Íbamos, tocábamos siempre salir a jugar, sí, íbamos y jugábamos a la escondida, a la pelota. Jugábamos en los recreos, en la escuela jugaba, me encantaba jugar al elástico. Ah, a mí también me encantaba. ¿Y sabés a qué también? ¿A qué? Jugaban al quemado. También. Jugaba buenísimo eso. O al delegado, que es el mismo jugador. Se jugaban campeonatos de quemado. Yo jugando al quemado consiguió una novia, me acuerdo. Porque el quemado era tirar y había que tocarle con la pelota al otro. Al otro. Y yo me hacía el valiente y como que me tiraba para que no le pegue. Ah. Sí, sí, sí. ¿Sabés qué pasó? ¿Qué? Nunca me dio bolilla. No. Porque el quemado, perdón. Pero era como el sapo enamorado de Puerto Recién. En mi escuela, en los recreos, ¿saben qué? Había una soga. Esto me encantaba a mí. Cuando sonaba el timbre del recreo, era una soga que iba de punta a punta al patio. Entonces íbamos todos, todos los nenes y nenas a saltar a la soga en el patio grande de la escuela. Me encantaba. Era una soga multitudinaria. Era una soga para todos y todas. ¿Qué es lo divertido? Bueno, y todo eso. ¿Y ustedes a qué jugaban? Bueno, ya vi yo, la otra vez les conté que yo jugaba con los muñecos de mis primos. Me encantaban. Tenían esos que eran como soldados, así más o menos de este tamaño. Justo me agarré esto y me acordé de eso. Mirá. Soldados o si no superhéroes, todos esos. Me encantaba jugar a eso. Así historias raras. Con eso y con mis muñecas. Estaban todos juntos. Yo jugaba también con eso, de armar historias con los... Había unos chocolatines que venían con muñequitos chiquititos. Ay, me... Marca. Como el del destripador. Los papás, la mamá, los adultos se van a acordar de ese chocolatito. Y yo jugaba a armarle casitas a esos muñecos. Y yo jugaba con mis hermanas también y a veces jugaba cada uno en su cuarto y a veces nos aburríamos. Y me cruzaba de cuarto, a veces un poquito a molestar y a jugar también. Y tenían también muñecas y tenían un roperito de muñecas. Y después nos aburríamos y el roperito de muñecas era un caballo. Después se iba transformando todo el juego y nos divertíamos un poco a jugar con muñecas, roperos. Un poco de pelota. Las invitaban a jugar a la pelota también. Otra vez a la pelota. Claro, un rato. Jugamos un rato cada uno a lo que quiera cada uno. Esto también de acordar, a ver, consensuar a qué podemos jugar un ratito a lo que le gustaba a uno y otro a otro. Y también cómo se transformaban los juegos con los juguetes que teóricamente decían que era de chicas también. Porque yo cuando me cruzaba de cuarto estaban los juguetes que le compraban a ellos, jugaban a ellas y los compartíamos también. Nosotros con nuestros primos jugábamos también con las cocinitas. Y dejábamos mamá, papá, jugábamos a la familia. A la familia era divertido. Era divertido. Armar casitas. Armar casitas. Las casitas. Armar la casita, eso estaba buenísimo también. Armar con las telas, armar y meterte adentro. Y meterte adentro de las casitas. ¿Qué bueno? ¿Casita con sábana? Sí, claro. ¿Casita con sábana? Sí, muy bien. A poco de la mesa. Y en sus casas, ¿qué es su juego preferido? ¿A qué juegan los chicos y las chicas de todo el país? Cuéntenos, ¿a qué están jugando ahora? Y en un rato, ¿a qué van a jugar? Muéstrenos sus juguetes favoritos. Los suben a las redes, nos arroban con arroba canalpacapaca, arroba tvpublica, arroba seguimos educando. Y nos cuentan a qué juegan los chicos y las chicas de todo el país. Y ahora lo vamos a ir a ver, ¿sabés qué? Lo vamos a ir a ver. Vamos a fabricar nuestra nave imaginaria, vamos a volar por toda la República Argentina y vamos a ver a qué juegan todos los chicos. Ah, mira, pero antes, ¿sabés qué? ¿Qué? Vamos a ver estas frases en cajitas, juguetes rotos. Y se lo ve por el cielo, por la ventana, salude, ¿no? Que somos nosotros nuestra nave imaginaria. Nosotros, ya volvemos. Me pone triste que se me rompa un juguete. Me divierte armar cosas con juguetes rotos. Vos, ¿qué hacés cuando se te rompe un juguete? ¡Sabor! Otro momento divertido. Estamos jugando con juguetes. ¿Y qué les parece si llega el momento nave? Si nunca lo vieron en sus casas, prenden recién la tele. Vamos a inventar que todo este estudio de la televisión pública va a ser una nave. ¡Es toda una nave! Y en sus casas pueden correr los muebles, ir a los sillones, las sillas, amarse, amarse, amarse unos a otros, armarse su nave imaginaria y elegir su juguete preferido para subir a su nave. ¡Vamos a la nave! Amigos y amigas, vamos a elegir un juguete favorito. ¡Vamos! ¿Vas a elegir si ese es tu juguete preferido? Este es mi juguete favorito. Muy bien, yo voy a elegir una pandereta que es mi juguete preferido. Y ahora es el momento de correr el cajón de juguetes y armar nuestra nave imaginaria. Vamos a agarrar las cosas para la nave. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Bien. Muy bien. Voy armando la nave, amigos. Perfecto. Acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hacemos una fila. Bien. Una fila. Perfecto. Puede ser el control de la nave. Sí. Ahí está. Perfecto. Esto lo podemos poner como... Ahí está. Están preparados en sus casas. Ahí está. ¿Listo? El reloj del conteo para salir. ¡Chan, chan, chan, chan! El reloj del conteo para salir, mira. Perfecto. Vamos a despegar a la Argentina con nuestros juguetes preferidos. Ustedes también en sus casas. Va. Escuchen. El mundo. Escuchen. ¡Espérenme! ¡Ah! ¡Hacenlo sin mí! No, no, no. ¿Cómo te haces yo me chier, Ernesto? Subí, subí que te llevo. Dale. Bueno, espérenme, espérenme. Esperen que mi muñeco, que mi muñeco es el que dice que vamos a salir en... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Espérenme! ¡A viajar por el mundo entero! ¡Y el mundo en paloma también! ¡Estamos dando la vuelta al mundo, chicos! ¡Miren! ¡Qué bonito! ¡Vemos los océanos! ¡Vemos los mames! ¡Lo veo en sus casas solas! ¡Hola, chicos de la casa! ¡Veo, veo, veo! ¿Qué están viendo? ¡Veo, veo! ¿Cómo que veo, veo? ¡Veo, veo! ¿Qué viene? ¡Veo, veo! ¡Ah, tienes razón! ¡Veo, veo! Tenía ilusión. Vamos saltando. Hola, ¿qué tal? ¿Vos me llamabas? Sí. Te quiero invitar a ver todos los juguetes que tengo. ¡Qué lindo! ¿Eso lo hiciste vos? Este es un muñequito que está hecho con desechos de fábricas de ropa. Y un envase PET de gaseosa. ¡Qué lindo! ¿Y cómo hiciste ese de ahí? Y lo hice igual que él, con desechos de ropitas y trapitos y desechos de cositas, telitas que dejan las empresas que hacen ropa. Y también con botones que desechan las botoneras porque están fallados. Y con muchas tapitas, por supuesto. Las patitas tienen todas tapitas. Y ahora que vos me enseñaste cómo hacer estos juguetes, ¿yo también puedo hacer los míos propios? Por supuesto. ¿Y cómo? Y tenés que juntar todos los envases que vas consumiendo, de shampoo, de gaseosas, de distintas cosas, de la leche, cartones. Y con todo eso, luego, y algunos pegamentos, hilo y aguja, botones, podés ir armando tus propios juguetes. Tengo más para mostrarte. A ver. Por ejemplo, para los chicos. Un autito que está hecho con las rueditas de un autito que se rompió. ¡Qué bien! Y pudimos rescatar las rueditas y hacer este autito con un envase de shampoo. ¡Qué lindo! ¡Me encanta! ¿Y ese de allá? Aquello es una mochila con un bidón también. Le ponés un cierre. Y podés guardar muchísimas cosas. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Chau, hasta luego. Chau. Ay. Vamos, Lucio. Vamos a hacer nuestros propios juguetes. Buenísimo. ¿Vos podemos jugar? Claro que sí. Vamos. Seguimos jugando y llegó el momento esperado. Vamos a fabricar juguetes nosotros con nuestras propias manos. Sí, vamos a hacer nuestros propios juguetes. Y ustedes juntaron sus cosas en casa. Tienen tapitas, tienen rollitos de papel higiénico, envases que les sobran, envasitos, papeles, palitos, palitos de brochet, helado. Un envase de lavandina que hay un montón. Miren, que vienen, ¿dónde vienen los huevos? Los maples de huevos. Los maples. Los maples de huevos. Los maples de huevos. Y papeles, marcadores, lápices, las cosas que ustedes tengan siempre en su cajita, ¿no? Exactamente. Bien, como ya estuvimos jugando con los juguetes, ahora vamos a crear nuestros propios juguetes. Genial. ¿Estos juguetes están en el cuadernillo? Están en el cuadernillo. Ah, a ver, lo vemos. Que pueden buscar el cuadernillo. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, si nos da alguna idea. A ver, si el cuadernillo está en el cuadernillo. A ver, ¿encontramos? Ahí, 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 ahí. Acá atrás los estábamos. Ah, mirá, mirá, mirá. Gracias a la magia de la televisión. Están acá. Hay ideas muy lindas. Mirá, unos ninjas, unas casitas. Eso se hace con cohetes. Con los cohetes. Con los cohetes. Qué bueno. ¡Guau, un barco! Qué hermoso. Miren cuántas ideas que tenemos. Y también podemos poner nuestra creatividad. Los grandes también. Pongan ahí la parte creativa para empezar a armar estos juguetes. ¿Están listos? Muy bien. ¿Listamos las manos antes? Ah, por favor, señor Mechi. Ustedes en su casa pueden ir al baño. Agua y jabón. O a la cocina. Agua y jabón. Tengo un poquito de agua y jabón. Con eso estamos. Muy bien. Nosotros con la cola de gel porque nos llegamos al baño igual. Estamos cerca del baño. Muy bien. Bueno, manos a la obra. Cada uno elija el material con el que quiere trabajar. Yo creo que ya elegí. A ver, a ver, a ver. Vamos a empezar este. Qué lindo, qué lindo. Me encanta hacer mi propio juguete. Y después jugamos con nuestros propios juguetes, ¿no? Por supuesto. Eso es lo mejor, la mejor parte. Después podemos jugar. A mí el cuadernillo me dio una idea maravillosa. Están buenísimos. Más hermanos. Ahí está. ¿Se parece? Sí. Tal cual. Sí. Muy bien. Voy. Ahí está. Polimita. ¿Qué están haciendo? A ver, ¿qué se les habrá ocurrido hacer? Un cohete. Un pulpo. Mirá, esto podría ser un súper binocular. Ay, qué bueno ese binocular. Podría ser. Un robot. Puede ser también un robot. Podría. ¿Qué hayan hecho los chicos y las chicas? Claro. ¿Qué están haciendo? Acuérdense. Muéstrenos qué están haciendo. Por favor, nos arroba con arroba canal pacapaca, arroba seguimos educando, arroba TV pública y nos muestran los juguetes que inventaron y después cómo jugaron con esos juguetes. Exacto, muéstrennos sus nuevos juguetes. Ahí está. Yo creo que acá estoy, ¿eh? ¿Puedo hacer dos, señor Mechi? Claro que sí. Porque creo que terminé muy pronto. Obvio, se puede adornar. Se puede adornar, ¿no? También. Muy bien. Como vos prefieras. Ahí, ahí. ¿Y otro? Ah. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Encontré lo que iba a ser. Ah, lo puedo adornar. Claro. ¿Qué le puedo poner? Agá. Ahí está. Tapita. La tapita. Mascarón de prueba. Ah, mirá. El mío está preparado para ir a hacer las compras. Ay, me encanta. Puede ir a comprar porque tiene tapabocas. Tiene mini tapabocas. Claro. Es hermoso. Es muy bien. Ah, las alas le puedo poner también. Voy a hacer un cohete espacial. Ay, qué bueno, Ernesto. Voy a hacer un cohete espacial que llegará a la luna. Le voy a poner alas. Yo voy a hacer un barco pirata. Un cohete espacial. Tienes marcado. No. Ah, ya sé. ¿Me pasás esa cinta, Ernesto? Cómo no. Gracias. Estaba acá con las alitas. Estás muy ocupado. Estás muy ocupado. Puede ser un cohete espacial que se puede transformar en un robot. Ah, wow. Como un transformer. Como Massinger. Como Massinger. Ah, Massinger. Massinger. Era un dibujito que veíamos cuando éramos chicos que estaba buenísimo. Claro, era lo más. El Massinger era un robot así gigante. Que en la cabeza era como la... Este era el comando, digamos. El comando de control. Claro. Ahí está. Qué bueno. Bueno. Ahí va. Muy bien. Mi barco. Ahí está. Qué bueno ese barco. Es difícil para pegar esto. Estoy queriendo cortar un sombrero. Bien. Es un barco pirata simpático este. Ahí está. El cohete espacial. Tiene piratas buenos adentro. Qué bueno. El cohete espacial está a punto de despegar, ¿eh? Ah, muy bien. Como nuestra nave. Ahí. Igual. ¿O no? Como Malambo. Claro, como Malambo, nuestra nave. Pero estás la cinta, Ernesto. Antes que la nave caiga. Ahí está. En Cabo Cañaveral había salido mal la misión, pero no importa. Una vez que se cae, lo volvemos a intentar. Volvemos a reconstruir nuestra nave espacial. Chan, 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 chan. Nosotros ya teníamos ojitos recortados y esas cosas, pero lo pueden hacer ustedes. Claro. Ahí está. Ojos le pueden poner cara. Yo, por ejemplo, a mi barco le voy a poner ojos. ¿Ojos? ¡Wow! Sí, es un barco con ojos. Como un mascarón de proa. Claro, es como el mascarón de proa. Que el mascarón de proa eran como unas esculturas, unas estatuas que estaban en las puntas de los barcos. Claro. Yo de chico, o sea, ¿qué es un mascarón de proa? Porque eran como caras. Pensé, claro. Pensaste que era una máscara. Eran diferentes. Un mascarón de proa. Un mascarón. Una máscara gigante. Por eso, claro. Una máscara gigante y un mascarón de proa. Ajá, ajá. Te descubrí mascarita, decía mi abuela. Cuando le hacía una broma. Muy... Ahí. Está difícil pegarlo, ¿eh? Pero voy a buscar la forma. Muy bien, Ernesto, vos podés. Ahí está. Sí. Bien. Perfecto. Muy bien. A ver si pongo otro acá. Este es más difícil, ¿eh? Este es más difícil. Y mientras hacen el juguete, también pueden ir pensando a qué van a jugar con ese juguete. Con esos personajes. Porque nosotros aquí vamos a jugar con estos personajes que estamos haciendo. A ver, ¿qué tenemos? Por ejemplo, tenemos... Inventemos una historia. Dale, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenés, señor? Yo tengo este amigo... Un señor con barbijo. Claro. Es como un pulpo con barbijo. Un pulpo con barbijo. Que se puso el barbijo para salir a la superficie. Que se cuida. Claro, por supuesto. Perfecto. Ante todo, esperá que le voy a poner bien el barbijo. Que se puede ir en viaje. Puede elegir ir en barco. En barco o en nave espacial. O en nave espacial. Puede ir al super en barco o en nave. Mirá. Está bien. Perfecto. Entonces podemos saber cómo sería este juego. A ver, empezamos el juego. Ahí viene el barco, viene con el pulpo. A ver, el despegue de la nave espacial. Ahí va, ahí va. Vamos. Acá. Lo voy a poner... Uy, perdón, disculpe. No lo sabré porque había mucho viento. Claro. Ahí está. Ahí está. El pulpo viene en barco para viajar en nave espacial. Oh, tengo que ir al supermercado. Me queda cerca. Hay mucho viento. Hay mucho viento. Voy a tener que subirme a la nave espacial. Oh, ahí está. Ahí está. Súbete. Sube. Ahí está. Preparado para el despegue. Tres, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. ¡Despegue! ¡Chau, pulpo! ¡Adiós! ¡Chocolate! ¡Chocolate, pulpo! ¡Chocolate! ¡Chau! Ay, se fue el pulpo. Ya se fue. Bueno. Bueno. ¿Sabes qué podemos ver? A la hora que se fue el pulpo, podemos ver fotos de Instagram de los chicos y de las chicas. Dale, vamos a ver, a ver qué hicieron. ¡Chau, pulpo! ¡No se olviden las fotos! Las fotos de los juguetes. Mándenos. A ver. A ver. Mirá. ¿A qué están jugando acá? A ver. ¡Ay, con el profe! ¡Ay, como nosotros que estábamos jugando con el profe de gimnasia! Y es una mariposa. Es una mariposa que juega con nosotros y salta. ¡Qué linda! Gracias, mariposa hermosa. Una frida. Una frida. ¡Qué bueno! Está escondido. ¡Piedra libre! ¡Piedra libre para vos! ¡Una bombera Emilia! ¡Me encantó! ¡La bombera Emilia Castillo! Emilia Castillo, claro. Y ahora está jugando a lo mismo que jugábamos ayer con el profe de gimnasia. ¡Piedra libre! ¡Me parece que viene abajo de la cama! ¡Qué buen escondite! A ver. ¿Es la última? ¿Es la última? ¡Es la última! Hermosas todas las fotos que han mandado. Ahí seguimos educando. Arroba TV Pública, arroba canal, paca, paca. Y ahora, ¿sabes qué? ¿Hacemos un descansito? Hacemos un descansito. ¡Claro! ¡Ay, porque nos cansamos y nos preparamos para despedirnos! Porque ya casi nos que nos estamos yendo. No, mira, falta un poco más. No se vayan. No se vayan. Un descansito y enseguida volvemos. Hago siempre los deberes.